Para hacer esta receta voy a necesitar tres bifes de bola de lomo, de nalga o de lomo, tres bifes. Voy a necesitar cebolla de verde o la parte verde y la parte blanca. Fíjense que he separado las partes porque la parte blanca va a ir frita y la parte verde recién cuando apague el fuego porque si no le confiere un gusto amargo a la preparación. Dos gajos picados, una lata de champiñones, en este caso ya está fileteada. Yo busqué champiñones frescos en el supermercado pero no he conseguido. Una lata de crema, acá parece que vino una ratita me comió la crema. La mitad de una lata de crema, aceite de oliva o aceite común, el que ustedes tengan y aquí tengo jamón picado, queso muzarella que ustedes pueden reemplazar por queso crema o algún queso que se derrita, puede ser queso cremoso pero jamás queso cuartirolo o un queso duro no sirve, tiene que derretirse en el horno. Y una cucharadita de mostaza, mostaza Dijon, la que ustedes tengan y el ingrediente principal, medio vasito, medio lleno de vino blanco. No vino tinto sino vino blanco. Entonces voy a empezar a hacer la preparación y no voy a tardar más de 5 o 10 minutos. Voy a encender el fuego y voy a poner, en este caso tengo una wok, puede ser una olla o un sartén, lo que ustedes quieran y lo voy a dejar calentar hasta que el wok despeine con el calor y se sienta el fuego, tiene que estar bien caliente porque la carne se tiene que sellar. No queremos que la carne quede dura sino que conserve sus líquidos adentro para que sea tierna. Entonces el secreto es que el wok se caliente bien mucho, mucho y luego que se caliente vamos a tirarle el aceite. Tengo el wok bien caliente como ya les dije y por los costados voy a tirar un hilo de aceite de oliva, fíjense como humea y esto es lo que queremos. Voy a poner mi carne toda de golpe y vamos a sellar la carne. En este paso no le pongo sal. Sello la carne en fuego fuerte de 2 a 3 minutos. Una vez que asusté la carne, fíjense que no está largando líquido porque no le agregué sal, sino que sellé la carne. Voy a utilizar, voy a sacar la carne aparte, no hace falta que se cocine, sino que tratamos de hacer este fondo de cocción. En este fondo de cocción voy a agregar un poco de aceite de oliva. Voy a agregar una cucharada de oliva. Voy a agregar una cucharada de manteca. Y antes de que la manteca se haga no hacer, voy a agregar la parte blanca de la cebolla de verdeo. Voy a agregar la cebolla de verdeo. Y voy a comenzar a levantar todo este fondo de cocción de la carne. Esto le va a conferir un... Una tonalidad amarronada, como tostada, y un gusto muy rico a nuestra salsa. Una vez que tengo la cebolla de verdeo sofrita, voy a agregar 2 dientes de ajo picado. Tengo que tener cuidado de que esta preparación no se queme, ya que el ajo quemado se vuelve dulce y tiene un sabor desagradable. Voy a condimentar mi preparación con un condimento brasileño que se llama Ajinomoto. Yo traigo por cantidad de este condimento y con esto condimento mi comida es sal con ajo y cebolla y especies. Le voy a agregar jamón. Le voy a agregar una cucharada de mostaza. La mitad de la lata de champiñones fileteados. Y voy a revolver. Voy a levantar el fondo de cocción con una taza de vino blanco. Voy a dejar que la preparación hierva para evaporar totalmente el alcohol. Aquí he dejado evaporar el alcohol. Fíjense que ha hervido un poquito, unos 5 minutos. Y ahora le voy a agregar crema de leche, la mitad de un frasco. Eso es a voluntad. Y revuelvo. Inmediatamente echo la carne para que termine su cocción. En este punto también voy a agregar la cebolla de verdeo. Y en este punto voy a corregir la sal. Le puedo agregar un poco de pimienta, si deseo. Pero no hace falta tanto condimento, ya que tenemos el vino, tenemos la crema. Y tenemos un montón de productos que aportan sabor. Y que no queremos tapar. Yo acá tengo un zapallo que he cocinado. Le he retirado la parte de arriba y el centro, que son las semillas. Solamente yo he retirado una tapa y lo he cocinado en el horno fuerte durante 40 a 50 minutos con un papel film, sal y ajo. Esto está cocido. Le voy a agregar queso muzarella. Ustedes le pueden poner el queso que tengan, que se derrita, como ya habíamos hablado. Que en contacto con el estrogono se va a derretir. Tengo un arroz con manteca y con queso rallado. El cual he presentado con un poco de cebolla de verdeo. Y le voy a agregar un hilo de aceite de oliva. Y aquí tengo mi zapallo. Fíjense que linda presentación para el día de San Valentín. Esta es una comida para hacer a la familia, para hacer a los maridos. Y aquí tenemos... Estudio. Seguimos. Ustedes. Gracias.